Muy buenas a todos, aquí Xavi, estoy con mi padre Alistair, saludad, hola muy buenas, y bueno hoy os traemos, pues, un video en el que aquí tenemos una sorpresita, una sorpresita que además, luego haremos un sorteo, ¿verdad? Haremos un sorteo para todos los que participen en el video, enseñamos primero la mía, primero la del sorteo, ¿vale? Primero el ganador del sorteo recibirá una camiseta como esta, y en el video vamos a hablar, realmente vamos a hablar del mundial, que está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh? Este veranito tenemos mundial, y bueno, la camiseta que he escogido yo es de Japón, fijaros, que chulada, ¿eh? Fijaros que chulada la camiseta de Japón, luego la enseñaré con más detalle, ¿vale? Pero bueno, pedazo de camiseta, ¿eh? Es súper bonita, es súper chula, y bueno, pues yo le he incluido el número 10 en la espalda, ¿vale? Es esta camiseta, además, bueno, en otras versiones, ¿vale? Tiene los dibujos de Oliver y Benji, ¿no? Porque es una camiseta conmemorativa, ¿vale? De Oliver y Benji, de Capitán Subacha, ¿vale? Así es que, bueno, esta es la camiseta que me he pedido yo, ¿ahora enseñas la tuya o qué? Bueno, ojo, porque la de Xavi tiene hasta pantalón y todo, ¿eh? Ya veréis qué pochulada la camiseta de Xavi ¡Venca, venca, 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 venca! Bueno, fijaros Pantalones de Brasil Pantalones de Brasil con el número 10 Con el número que le gusta a papá también, a mí me gusta el 10, y a ti también Bueno, fijaros qué bonitos Luego los enseñaremos, ¿vale? Con más detallito para que veáis todo Y después La Camiseta Y la camiseta de Brasil La segunda equipación de Brasil, ¿vale? La pone así bien para que la veas Y por detrás pone el nombre también Y por detrás pone Xavi, ¿vale? Con el número 10, que a Xavi también le gusta el 10 Pues ahí la tenemos Y luego, lo dicho, ¿vale? Enseñaremos con más detalle Además, os enseñaremos tanto la camiseta de Italia Como la de Argentina Que enseñamos en el vídeo pasado Para que veáis que después de un montón de lavados y demás El número no se despega, ¿vale? Que es muy importante Porque la calidad de las camisetas también No solo es la calidad de las camisetas Sino la calidad del logo de la serigrafía, del número, ¿vale? Que en muchas ocasiones Igual en otras páginas habéis comprado una camiseta Y luego se te despega de ahí todo el número y da todo el asco Pues bueno, pues en esta ocasión vais a ver que no ¿Vale? Que es duradero Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Bueno, los guardamos, ¿no? Ahora, empaquetado del mundo Bueno, pues vamos a hablar del Mundial de Rusia Vamos a hablar del Mundial de Rusia Y os vamos a hablar de nuestras sinceras opiniones, ¿no? ¿Qué creemos que es lo que va a pasar? ¿Tú qué crees que es lo que va a pasar, Xavi? ¿Tú quién crees que va a ganar el Mundial? Bueno, espera, primero ¿Quién quieres que gane? España España Yo también Yo quiero que gane España el Mundial Pero ¿Quién crees que va a ganar? Portugal Portugal Xavi cree que va a ganar Portugal Cristiano Ronaldo Por Cristiano Ronaldo Y si Cristiano Ronaldo se lesionara Y no pudiera ir al Mundial ¿Seguirías pensando que Portugal es la favorita? Entonces, ¿Quién pensarías que es la favorita? Argentina Argentina, ¿no? Que tiene a Messi, ¿no? Que tiene a Messi Claro, claro, claro Y si no Brasil Y si no Brasil Claro, se cogen las que no son favoritas, ¿no? Bueno Yo la verdad es que Lo que opino es que Creo que España es una de las grandes candidatas A que gane el Mundial Pero, por supuesto Alemania siempre está ahí ¿Vale? Porque Alemania siempre está ahí Incluso Francia Que tiene un equipazo, ¿no? Con Griezmann ahí en punta Con, bueno Y es que tiene prácticamente toda la plantilla Son jugadorazos, ¿no? Que tampoco voy a mencionar a todos Pero Opino que entre esas tres está Entre España Entre España, Francia y Alemania Porque Normalmente Cuando el Mundial es en En Rusia Y voy a decir Cuando el Mundial es en Europa Gana un país europeo Así es que, bueno Si había apuesta por todo lo contrario Básicamente, ¿no? Apuesta por Portugal Que sí que es europeo Pero si no Apuesta por Argentina O Brasil Bueno, esos son los Si no Francia Si no España Son tres candidatos muy distintos Los que escogen Y los que escojo yo Veamos a ver Quien se lleva el gato al agua, ¿no? Además, bueno, opino Me he cogido la camiseta de Japón Yo he escogido la camiseta de Japón Porque pienso que Japón se va a hacer Un pedazo de Mundial Es lo que opino Creo que Que tienen Bastantes Recursos Tiene ahí a Kagawa Por ejemplo, ¿no? Entre otros Que Igual hasta el momento Hasta la fecha Kagawa el que caga agua El que caga agua, ¿vale? El señor de R O que Bueno, pues Kagawa tiene Bueno, yo creo que Es un pedazo de jugadorazo Creo que puede llevar A la selección de Japón Muy, muy lejos Y Aunque no tiene tampoco Un equipo como para ganar, ¿vale? O sea, no digo que vaya a ganar Japón Pero sí que Va a ser un digno rival Y va a llegar Muy lejos ¿Tú crees que va a haber Alguna sorpresa en el Mundial? Aunque no gane, ¿eh? Aunque no gane ¿Hay algún equipo que crees Que puede Llegar a Un equipo modesto Que pueda llegar ¿Tú crees que Tú crees que Hay alguna selección modesta Que pueda Dinamarca 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 con Eriksen, ¿no? Que es un crack también Es Bueno Tiene buen equipo Dinamarca también, ¿no? Por eso está en el Mundial Y bueno, pues ¿por qué no? Se había apuesta por Dinamarca Como Bueno, pues como sorpresa, ¿no? Como sorpresa Para Para el Eurocopa ¿A qué A dónde crees que podría llegar? Yo, por ejemplo, Japón Te digo que a cuartos de final ¿Por qué no? Dinamarca De frente De contra Hombre, claro, claro Pero tú ¿Qué sorpresa crees que podría dar? ¿Llegar a semifinales, por ejemplo? ¿Semifinales? Sí ¿Estar entre los cuatro primeros del mundo? Sí, pues mira Pues esas son nuestras Nuestras opiniones Dejarnos en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué selección creéis que va a ganar? O vamos a decir Que digáis tres, ¿vale? Porque decir quién va a ganar Pues siempre es muy complicado Pero vuestras tres favoritas Y también nos gustaría Que nos dijierais Selección revelación, ¿vale? Que aunque no gane Que por qué no, ¿no? Pero que aunque no gane Pues oye Que se haga un papelazo Pese a ser una selección modesta Porque siempre se habla De los campeones De los subcampeones Pero no se habla Nunca igual de selecciones Que no tienen mucho que Bueno y quería enseñaros Un poquito también así Por encima, ¿no? Para que veáis el detalle De esta camiseta de Japón Para que veáis Pues joder Pues que está muy bien hecha, ¿no? Que está Bueno, fabulosamente bien Con todas las etiquetas Y también Ahí tenemos a Xavi, ¿vale? Con la camiseta de Brasil Puesta El cuello hace un poquito Rarillo, ¿vale? Pero la verdad es que está Muy bien Y es un color muy bonito Y os quería enseñar también Lo que me pasó Con esas camisetas Que compré en Aliexpress En su día, ¿vale? Fijaros El número 10 Todo doblado La M se le ha Se le ha caído totalmente Aquí incluso En la serigrafía Me pusieron la E del revés Bueno, bastante Bastante desastroso Y os lo quería comparar Con la camiseta De Wild Jersey De Italia, ¿vale? Que después de usada Después de Varios usos Y sobre todo Sobre todo La de Xavi Que la usa Bueno, la usa prácticamente Bueno, un día sí y uno no Le encanta esta camiseta Y bueno, pues ya veis que No tiene ni una esquina levantada Que todos los números Las letras Todo ¿Vale? Todo el escudo bordado Y demás Todo está en perfecto estado Pese a que Pese a que La usa Un montonazo Bueno, por otro lado Quería enseñaros Un descuento Que hay, ¿vale? Si ponéis A la hora de registraros Bueno, la página es WildJersey.co ¿Vale? Vais aquí a Sinin Si estáis ya registrados Os registráis Si no Si tenéis que crear Una nueva cuenta Creéis una nueva cuenta Relleráis todos estos datos ¿Vale? El email Bla, bla, bla Y aquí donde pone Invitación Code Ponéis Rem ¿Vale? Y así os harán Un descuento Así es que Bueno, yo os aconsejaría Porque el descuento Es automático ¿Vale? Luego os voy a enseñar Un poquito también Bueno Daríais a Crearte Account ¿Vale? Y ya estaríais Registrados Y ahora Os enseño un poquito Para que veáis ¿Vale? Bueno, pues los precios Que tiene Las camisetas Que tiene Etcétera, etcétera Yo Bueno, fijaros Os voy a enseñar La que he cogido yo Bueno Mejor que la que he cogido yo Que es la primera Os voy a enseñar esta Que es la segunda Y vais a poder ver Bueno, pues el Esa Esa cosita Que os decía De Oliver y Benji ¿Vale? Bueno, aquí tenemos Fijaros Aquí un poquito De calidad Ahí, ¿no? Con los números Con los jugadores De Oliver y Benji Es la camiseta Conmemorativa ¿Vale? Con la que Japón Bueno, pues jugará Jugará este mundial Bueno, ya estáis viendo Un poquito Sobre las tallas Os aconsejaría Que cogierais Triple XL Si lo que queréis Es una XXL ¿Vale? Porque tienen Hacen diferente A nosotros en China Así es que Si cogéis una XL Sería algo así Como una L ¿Vale? Para que lo tengáis En cuenta Y pilláis Una talla más De la que creéis ¿Vale? Porque si no Igual tenéis algún problema Y os voy a enseñar Y os voy a enseñar También la de Xavi ¿Vale? Que bueno Fijaros, ¿no? Súper baratita Súper baratita Camiseta y pantalón Y bueno Pues A Xavi Aunque tiene 9 años Yo, ¿veis? Le he cogido La de 10 años ¿Vale? Y le queda muy bien Le queda perfecta Así es que La de Argentina También hice lo mismo Le pedí 10 años Pese a que tuviera 9 Y la verdad Es que le queda genial Así es que bueno Os hago un repasito Así por encima De todas las Camisetas Y de todas las cosas Que podéis comprar ¿Qué es lo que tenéis que hacer Para participar en el sorteo La camiseta? ¿No? Lo esperado Bueno, pues es muy sencillo Lo primero es Seguirme en Twitter Tenéis que poner el hashtag WildJerseyWorldCup Y tenéis que mencionar A un amigo Solamente con eso Ya entráis Ya participéis en el sorteo Además En ese En ese tweet Podéis ponerme Las tres Los tres equipos O Los vuestros Los tres favoritos Para ganar esta copa Del mundo de Rusia 2018 Y nada más Recordad Que contra más veces Pongáis ese hashtag ¿No? Contra más tweets En VAs Más probabilidades Tendréis de ganar Que es lo que pasó Con el anterior campeón ¿No? De la camiseta Así es que Ya sabéis chavales Dejar ahí un like En el vídeo Dejarme un comentario Con lo que hablamos ¿No? Que a ver cuáles Pensáis que van a ser Vuestros favoritos Los cambios que haríais Para la selección española O para vuestra selección ¿Vale? Si no es la española Y recordar Muy importante En la descripción Tenéis Todo lo necesario ¿Vale? Todo lo necesario Para participar Si no me habéis entendido ¿Vale? Lo dejaré por escrito En la descripción Nada más chavales Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?